Buenos días, señor consejero, y muchas gracias por su prolija explicación. Mire, que Andalucía vaya a tener una ley de atención temprana es una buena noticia. A nosotros hoy aquí nos hubiera gustado más que usted compareciera a petición propia para informar de la situación actual de la atención temprana. Esta ley pues inicia su trámite dentro de seis, ocho, diez meses, pues se aprobará, esperemos que sea así. Pero usted tiene que hablar, informar, explicar a los andaluces también la situación actual de la atención temprana, la situación del concierto social, un concierto social que venía a sustituir a los anteriores acuerdos marcos. Su intención era dar continuidad a los kites existentes y acercar nuevos kites a las zonas menos favorecidas o deficientes en la atención temprana. ¿Y cuál es la realidad actual, señor consejero? Actualmente nos encontramos al menos con cuatro escenarios, con cuatro situaciones diferentes. Licitadores únicos a un lote determinado, más de un licitador a un lote determinado, pero sin que haya habido alegaciones o recursos, más de un licitador a un lote determinado donde sí ha habido alegaciones o recursos, o más de un licitador a un lote determinado donde algunos licitadores han llegado a un acuerdo de optar por un número determinado de sesiones para así repartirse el lote entre algunos. Y, claro, con este lío, señor consejero, a todos los licitadores se les requiere documentación complementaria con fecha máxima de presentación del 10 de febrero de 2021. ¿Y qué deciden ustedes ante esto? Deciden prorrogar los acuerdos marcos hasta el 30 de junio de 2021. Esa es la decisión que ustedes toman. No ha habido referencia alguna a los licitadores únicos ni comunicación al respecto. Se está procediendo a la apertura de los sobres de requerimiento de documentación previa que se envió al 10 de febrero de 2021. El ritmo en que se hace público esta apertura es muy lento y no se informa de sus resultados. Y esta situación está generando muchos problemas en la atención temprana en Andalucía. Hay una gran asfixia económica a los nuevos licitadores. Hay una gran incertidumbre de los licitadores únicos que siguen cobrando 22 euros, mientras que el concierto social, usted lo sabe mejor que yo, contempla 28 euros. Es decir, estos licitadores están percibiendo un 27% menos. Esto está provocando mucho malestar en el resto de CAI, con lotes de varios licitadores, pues no se les está adjudicando el número de menores que se publicó. Está creando, además, un gran malestar e inquietud en profesionales. Hay una lista de espera para la evaluación por la UAI de más de tres meses. Menores valorados y pendientes de incorporación al CAI de mucho más, de tres meses. En algunos casos, señor consejero, hasta de más de un año. ¿Y sabe usted quiénes son los grandes perjudicados de todo esto, de todas las decisiones que hasta la fecha ha tomado su consejería? Son los menores, son sus familias, los menores con trastornos en su desarrollo. Las familias están angustiadas, señor consejero. En muchísimos casos se están recortando sesiones a pequeños, reduciendo a una a la semana o a una a la quincena. Y en bastantes casos, bastantes de ellos, su necesidad es de varias sesiones a la semana. Ayer hablaba con la madre de un niño autista en Sevilla y me contaba la situación dramática. El niño tendría que estar recibiendo dos sesiones a la semana…, no, perdón, tres sesiones a la semana y estar recibiendo una cada quince días. Esto es la realidad, que en bastantes casos, por ser zonas desfavorecidas o con poca oferta, hay una inexistencia de las familias para el comienzo de estas intervenciones. O también nos encontramos solicitudes de traslado no atendidas. Señor consejero, sabemos que la situación es compleja, pero su consejería se tiene que poner manos a la obra para atender esta situación, a la vez que el anteproyecto de ley siga dando sus pasos. Pero no podemos obviar la realidad actual que estamos viviendo en Andalucía respecto a este asunto. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez. Es el turno del Grupo Parlamentario. Voz tiene la palabra su portavoz, la señora Piñero.